Alirio García, habitante del sector Chicolas Torres, denuncia que hay desidia por parte de los entes encargados de las vías, pues luego de varias solicitudes a la Secretaría de Infraestructura, estos no son tenidos en cuenta. Desde que se pavimentó en el año 2011, sirvió hasta el año 2016. Eso es, sabía que ese pavimento duraba siete años, era un contentillo. Desde el año 2016, antes de salir yo de la Junta como presidente, comencé a hacer oficio a la Secretaría de Infraestructura, en el cual dicen que está incluida en el reparcheo. La última comunicación que tuve, el derecho de precisión fue el 2 de septiembre, el cual llegó a una respuesta, copia del contrato e hice el recorrido con el dinero de Juan Carlos, el cual me dijo el día 24 de septiembre que en los próximos días se iniciaba el famoso reparcho vial y hasta la fecha nada que arranca. A los daños que se vienen presentando en este importante sector de Barranca Bermeja, se suman los accidentes de tránsito, las basuras que arrojan los mismos entes cuando limpian los espacios de vegetación y el tratamiento inadecuado por fugas de agua, que son denunciados y no son reparados oportunamente, dañando la vía. Desde hace dos años se está acabando y para rematar hace un mes y medio se nos hundió una calzada del barrio Chicó. Hubo un rompimiento de agua potable, el agua está comiendo por debajo del tubo, la lluvia y ahí estamos, ni agua de Barranca ni infraestructura. Ya llevo tres años y medio en esta vaina, pero necesitamos solución. Por favor, el barrio Las Torres cumple el próximo mes, 25 años de haberse fundado y es la primera administración que no invierte un peso en infraestructura. Se espera que con los llamados de los habitantes del sector, los entes encargados den respuesta positiva a este llamado.